Muy buenas, popolitas y popolitas Estamos en una carrera, ¿vale? De GTA, estamos de nuevo con el Con el señor Elias Hola, ¿qué tal? Estoy yo con este mierda, coche, espérate que me estoy Yendo para todos lados, también está... Yo voy en un quad, ¿eh? No os quejéis. ¿Qué hay en quad, tío? Yo me he cogido un quad Yo estoy en un quad, mira No lo veo, tío, espérate A ver si ahora te veo Espérate, no puedo hacer un caballito, ¿no? No puedes ahora... ¡Espérate! Uy, no, vale, nada En fin, tío, has empezado ya tu rollo Y has quitado el protagonismo, tío, que también Estaba la pérdida por aquí Pero... No, no, yo no estoy ¿Y está pérdida cómo va a estar, Sonia? Claro, pues no he estado Mira, 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 mira lo que hago ¿Me ves? Es que está su rollo, eh Es que está su rollo El que huele mal eres tú, Elias No, no, eres tú, porque a mí me ha presentado Así que... Y yo a él también, pero no me ha dicho nada, ¿sabes? Pero bueno, pues que te den A mí... Pero si... ¡Dios! ¿Alguien escuchó que me dijera algo a mí? Sí Porque no escuché a mí Y Taker también También está Taker Está que ha dicho algo por lo menos Que nadie me quiere decir Pero lo que pasa es que Elias Como está su rollo Y se está descojonando Es que si viene la hostia que me he metido Estaba ahí flipando con su cuat y ya está Es que voy en cuat O sea, lo que me preocupa Sí, lo que me preocupa es que no sea el tiempo seguro Que pueda completar la carrera al completo Ay, que me vio... Me mato Madre mía, qué caca de cuat, tío No, va a ser atrasado, ¿no? ¿Me estás llamando retrasado? Sí Vale, vale, vale Pues no porque te estaba riendo tú sola Porque llevaba un cuat La habéis escuchado, ¿verdad? Vale, vale Muchas gracias Sí, te ha llamado retrasado Con todo el cariño y amor Pero que... Pero sin el cariño y amor Es lo que eres, Elias Te voy a esperar Porque soy buena persona Tú como siempre, mira No, hombre En verdad es el coche escoba Es un trabajo Claro, yo soy el safety car Bueno, ahora soy el safety quad Salta, salta más, 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 más Que no, que voy guay, ¿no? Enderézalo, enderézalo Pero no puedo, tío Lo estaba intentando ¿Tienes que le dar la vuelta? ¿Puedo dar la vuelta? ¡Puedo arrancarlo, Carlos! Tienes que levantar un poco el coche Cuando saltes Pero puedo dar la vuelta por aquí, tío Que va, que va Ni de coña Y ahora es cuando dice Ojo, veja Que no puedes ¿A dónde vas, Sonia? ¡Sonia, vuelve! ¡Sonia! Mira, Elias Tiene que ser por ahí arriba, sí o sí Eh, no sé ¿Puedes coger el punto? Espera, por donde ibas Da la vuelta, da la vuelta Ay, espera, espera, espera No, da la vuelta, Sonia Por donde ibas, en serio Voy, voy Ven por aquí Aquí, sígueme Por aquí Por los balones, tío Por aquí Aquí sí que lo puedes coger Ah, coño, tío Es verdad Eh, pues ya está Yo no sé para qué coño hago lo de De irme para el punto Ya estoy sudando, tío Venga ya Ya estoy sudando Sí, sí, sí No sé por qué Pero me estoy notando Que me está caiendo Con el sopaquillo Una gota Que me matas con el balón Felsi me mata con el balón No te ha podido dar ¿Qué hacéis? Te cuidas con el medio, tío Y... Y... Mira, 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 mira Es imposible, tío Ay, ay, no, no, no Que he empezado a dar muchas vueltas Enderezate Enderezate, Lías Dios El mío se ha parado Se ha comprado Toma ¡No! Dios 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 Dejadme paz Creo que he dicho, tío Una rueda por ahí Que he estado saliendo del cuadro, tío Puede ser Porque tengo una Un poco No, tío Si mal es que ya me lo extraño El coche, tío Tengo una a la bichisua Ahora mismo La bichisua Pero ¿Cómo lo puedes hacer Con un quad, tío? No lo sé La pregunta Pero justo os digo Fíjanos el coche Y le doy rápido Y no me ha dado tiempo Ah, pero ahora por ahí Y ya, Mojave Espérate Vamos, vamos, vamos ¿Dónde es? Ah, parate Ahora es por abajo, tío Sí, ahora por abajo Pero luego a la vuelta Por arriba ¿A qué? No, me cago en todo Yo estaba por culo Es que lleva hasta las ruedas De recambio, ¿sabes? Ahí Mira, pero es que va detrás mío Todo el rato El... ¡Ah! Qué hijo de puta, tío Espérate, que lo mato Sí, claro Lo voy a mover yo Corre, voy a por ahí Sí, voy a por ahí Mira, me está pisando el cuello Mira, Moroman versus vehículo Dios, qué coño O dejo fornicando por ahí, ¿vale? ¿Te has caído? Se ha caído el tanker Se ha caído por el mongolo Sí, se ha caído Porque se ha quedado ahí pillado De que no tiene tracción Para subir de nuevo Es que el monstruo ese, tío Eh, no venía, ¿no? Espérate Que yo por mirar Sí, lo tienes detrás Lo tienes detrás Que no veo Lo tienes detrás Ya lo tienes al lado Te acaba de dar No, no, no me ha dado No me ha dado Ha derrapado, tío Mira, pilla carrería Que este es el salto Espera, espérate Que no puedo ¿Cómo quiere que pueda agarrar De hecho con ese hombre De tracción de tracción de tracción Espérate, me pongo delante de ti Para que pille el rebufo Bueno, no No voy a llegar Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Estoy acojonado Porque viene este detrás Y me va a dar Estoy yo, estoy yo Yo le freno Yo le freno Yo le freno Le estoy frenando, eh Yo le freno yo, tío Mira Cuida, que no subes, eh Que no tienes tracción Mira, mira, mira Que llevas un buggy Me voy para atrás lentamente Espérate, que te doy Que te doy, que te doy Venga Me lo he perdido todo, tío Me lo he perdido todo Que no, que no puedo, eh Ahora no Ahora está subiendo un poquito Espérate Ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Ahí estamos Oh, oh El empujón, eh Espera, espera Ahora Pilla velocidad Pilla velocidad, Soña De esa manera no que te matas Mira ataque, mira ataque por ahí, tío Pero siempre Siempre de espalda Siempre de espalda Vamos, que lo tengo detrás Que le estoy dando rápido No puedo mantenerlo Vale, vale Ahora Mira, pegar salto ahora Tú perfecto Has llegado, has llegado Perfecto Todo perfecto Vamos, vamos, vamos He pegado un salto Todo perfecto, eh Todo flama No, que me atropella Eso es una penalización muy grande, eh Darle al safety Darle al safety Un juicio de populito Un juicio rápido Venga, ¿les quieres decir algo que digas en el comentario por ti? Eh, bueno, pues Me llamo Elías y no quiero ir a la cárcel Por favor Que no quiere, pero se supone que sería yo, tío Porque te echo yo eso, ¿no? Ah, es verdad Me llamo Elías y quiero que Sonia vaya a la cárcel Me llamo Elías y soy alcohólico Me llamo Elías y quiero que Sonia vaya a la cárcel Para hacer vídeos de Pokémon Go carcelarios He llegado Papi, está en casa Bueno, bien, bien Me va a pegar el empujón Me va a pegar el empujón El empujoncito Vamos, 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 vamos ¡No! Pues tendría que poder hacerse, tío Mierda, me para, a ver si me pasaba Eso es un fallo de carrera, tío Ay, espérate Elías, ven a ayudar Que mira esto Estoy llegando, estoy llegando ¡Que no para! Vale, espérate A ver, ahí estamos Venga, ya está Espera, que no me dejas, tío ¡Ataque! Espérate Que me pongo yo Que me prefiere a mí Me prefiere a mí como presa Vajío, marguchis Vajío, marguchis Vamos, vamos, vamos Espera Ay, que me esconde yo ahora, tío Vamos, Sonia, pasa Tíralo, tío, espera Pero que tíralo Si voy con el cual, hija mía ¿Qué voy a tirar? Flores Le tiro Vamos, rápido Que va detrás de ti Suplido Bueno, me espere ¡Ah! Espérate Help me Vale, se ha caído, se ha caído Se cae el cual, tío Ay, se cae el tío No puede ser Es que tengo demasiada atracción No, pero Que se ha caído el tío Ahora me... Espera Que tiene demasiada atracción, ¿no? Sí, atracción Elía Elía ¡Ah! ¡Que me ha matado! A mí también Es que el coche está, que eres el coche de... Vamos, Sonia Pero tú pasa ya Pasa, pasa Pasa por donde sea Se ha ido para adelante y para atrás, tío Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora La has tirado, no Corre Espera Rápido, Sonia Rápido, que me pongo delante Rápido, rápido, rápido Espérate, espérate Rápido Tienes que huir Tienes que huir, Sonia Tengo la tensión de mirar para atrás Tengo la tensión de mirar para atrás Pero no quiero ¿Qué? Uy, a México Con los popolitos mexicanos Rápido Es que me estás jugando, tío Rápido Rápido Vas bien, vas bien Sí, vas bien Y acabo de dar la vuelta con el coche de mi Ahí, ahí Que le he jodido rápido Espera, que no puedo Mira Vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Lo tengo retenido Lo tengo retenido Quiero mirar, quiero mirar para atrás No mires atrás No mires atrás Un cual que parece una hormiguita Vamos Vamos Que yo le jodo la vida Que yo le jodo Mira, mira Ay, que siempre me pasa lo mismo aquí Espérate Vamos, popolita Ahí, le he jodido Le he jodido Rápido Que voy, voy Rápido, rápido Ahora sí, ahora sí Tienes cancha He perdido una rueda de repuesto por tu culpa Guau Guau Que te lo vas a pagar Llevo una rueda menos Vale, vale Rápido Sonia, Sonia Que ya estamos en el salto Que sí, voy No llego Vamos Se queda corta creo No Ay, dios Popolitos Popolitas Repetimos Repetimos como las notillas Espera, que le pongo yo por delante Píame el rebufo Píame el rebufo Con alt F4 Está ha ido solo para antes Vamos Pía las curvas por fuera Vamos Let's go Let's go ¿Dónde está? Pásame No me des, no me des Venga Ahí, ahí Ahora ya está Esta sí Esta sobra Es que antes me estaba yendo para el lado Hostia, mira, mira como un papel, tío Perfecto Así, perfecto Mira, mira, ya está una vuelta con estilo ahí No sé ni cómo me he caído de espalda De verdad Monorail Oye, Sonia ¿Qué haces? Monorail Mira el ataque, tío Mira el ataque Espera, espera ¿Qué pasó yo primero? ¿Qué pasó? No, espera Ha tomado por culo Vale, Dios Me ha venido Ha venido los dos, tío Ha venido los dos Cuida que está detrás ahora, eh Espera, que ahora viene bala Y me tira No, no Espera Espera, que voy yo detrás de bala Ah, me ha tirado el cabrón, tío Mira, pero este Lo he tirado, lo he tirado Mira, mira, mira Esta ya está esperando Mira, esta ya está esperando Es la meta Es la meta Es la meta Es la meta Que le quería dar bala al attacker, creo Es que no sé Yo he visto a attacker tirando en plan Y dice Lo he esquivado Digo, ¿qué? Me ha esquivado, tío Me ha esquivado, tío